Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy les quiero dejar este pequeño tutorial sobre el efecto Wah en la guitarra. Y les explico cómo lograrlo. Bueno, en este caso yo tengo la guitarra en el rig número 2, así que lo vamos a abrir y ustedes seleccionan el instrumento que quieran, la guitarra que más les guste. Y una vez que hacen eso, se van al mixer, abrimos la mezcladora y nos vamos al apartado de efectos. Aquí podemos ver rig 1, rig 2, rig 3 y left. Entonces vamos a seleccionar este, que es la guitarra que tengo, abrimos los efectos y nos vamos a la categoría primero. Primero, el efecto Wah está en los efectos de modulación. Nos vamos ahí y se selecciona automáticamente Auto Wah 1. Y ya está. Aquí ustedes pueden buscar más efectos, más cosas que, bueno, pues pueden ayudar a tener un sonido más rico y más acorde a la canción que ustedes están tocando. Este tipo de efectos lo tiene el PCR-SX600, 700, 900, el GINUS 1 y el GINUS 2. Entonces, pónganse a explorar su teclado para que descubran algunos de los efectos que pueden realizar con estas maravillosas máquinas. Nos vemos a la próxima.